En esta oportunidad, durante todo este año, hemos apostado nuevamente a nuestro proyecto solidario. En este proyecto están involucradas toda la comunidad, de la facultad, y docentes y no docentes que aportan dinero con un fin solidario. Estos proyectos solidarios a lo largo del tiempo han sido diversos. Nosotros culminamos el año pasado con la Casa Solidaria y este año hemos presentado y fue aprobado por el Consejo Directivo a la Cruz Roja Argentina, filial Río Cuarto. Con ellos, además del aporte económico que se va a brindar, vamos a establecer una serie de relaciones que tienen que ver con cursos para la gente que cursa allí en enfermería, algunas otras campañas que tengan que ver con la salud de la población en general, vamos a estar apoyándola desde la facultad. Y bueno, en un comienzo es como que comenzamos interactuando, visitando la institución y viendo cuáles son las demandas específicas que ellos tienen por parte de esta institución. Pero bueno, apostamos a que realmente va a ser un trabajo mancomunado y frutífero como con todo el resto de los lugares donde hemos hecho nuestro aporte. ¿Y este proyecto hace ya 10 años que se viene desarrollando? Claro, este proyecto tiene 10 años y en realidad han sido muchas las instituciones hasta ahora de la ciudad de Río Cuarto. Por ahí pensamos que también podríamos hacer aportes a instituciones que no sean de la ciudad, pero bueno, son tantas las que necesitan que en realidad la demanda es muy importante. Y bueno, hemos apoyado al movimiento Trabajo de Hormiga, hemos apoyado a la Ciudad de los Niños, hemos apoyado al Hogar María Madre de Dios, a la Fundación Oasis, a la Casa Solidaria. Es decir que realmente con el aporte solidario de los docentes se hacen múltiples actividades que realmente consideramos que es un rol muy importante que también cumple nuestra facultad.